La detención de Manuel Plancarte Gaspar, presunto sobrino de Enrique Plancarte Solís, uno de los líderes de los Caballeros Templarios, llevó a la desarticulación de una banda dedicada al tráfico de órganos en Michoacán, aseguró el secretario estatal de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Dijo que esto se descubrió tras la detención de dos presuntos integrantes del crimen organizado en el municipio de Tarímbaro el pasado 13 de marzo. Se logró desarticular un grupo delincuencial dedicado al tráfico de órganos. Señaló que sobre ambos hay declaraciones que los implican en el secuestro de personas, principalmente menores de edad, para extraerle sus órganos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, hace votos porque el fundador de los autodefensas, Hipólito Mora salga libre y sea absuelto de los delitos que se le imputan. Yo creo que el miércoles se tendrá que definir, obviamente, su situación. Yo hago votos porque obviamente salga libre, ¿verdad? Es decir, no tenga que ver nada con lo que se le imputa. Por su parte, el abogado de Hipólito Mora, Eduardo Quintero, dijo que ante la falta de elementos para inculpar al fundador de los autodefensas, deberá obtener su libertad el miércoles a las 20.20 horas, ya que sería una cobardía del juez si lo declara culpable. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. No descarta el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gó Castellanos, que durante un enfrentamiento registrado entre integrantes de un grupo delictivo y autodefensas en el municipio de La Piedad, haya fallecido el jefe de plaza de esa región, aunque dijo que aún se analiza la identidad de la persona fallecida. Hay una persona que falleció y dos personas en este momento que están realizando sus declaraciones que fueron detenidas. Lo que tenemos conocimiento es que fue entre un grupo de autodefensas y un grupo delincuencial, pero más adelante estaremos con precisión dando más detalles. ¿Qué fue el jefe de plaza? Estamos verificando la identidad de la persona. Entrevistado al respecto, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, dijo que solo se dará la versión oficial de este fallecimiento cuando se tengan los elementos suficientes para evitar equivocaciones como las registradas con la muerte del Chayo y otros casos importantes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con una inversión de 8 millones de pesos aportados por el gobierno del estado federal y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se inauguró el nuevo edificio en la Facultad de Ciencias Médicas Biológicas Doctor Ignacio Chávez. El inmueble, inaugurado por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el rector Salvador Jara, está conformado por una sala de cómputo, una cafetería y un área para que los alumnos desarrollen habilidades en la atención de partos. El director de la Comisión de Planación Universitaria, Salvador García Espinosa, detalló que las obras constan del edificio de formación médica Juan Manuel González Urueña, con tres plantas, además dos robots simuladores para prácticas obstétricas y tres equipos de resucitación cardiopulmonar en adultos y dos aulas con tecnología avanzada de enseñanza y sanitarios. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Uno de los principales problemas que enfrenta Michoacán es que existen tres gobernadores en el estado, afirmó el diputado Uriel López Paredes. Tenemos prácticamente tres gobernadores, lo hemos venido diciendo, uno que es el constitucional y que está apartado de la vida política, otro que es el formal y que fue gobernador interino y otro que parece ser el real, que es el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del estado de Michoacán. Acompañado por otros integrantes de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, dijo que existen muchas variaciones respecto a los recursos adicionales que la federación enviaría a Michoacán. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar se manifestó a favor de la detención del exlíder de autodefensas Hipólito Mora al destacar que si cometió algún delito debe pagar conforme lo establece la ley. Yo creo que no se puede actuar nadie al margen, independientemente de que en una estrategia en conjunto con el gobierno federal se haya trabajado de la mano, pero si ellos cometieron ilícitos tienen que pagar, no podemos estar trabajando en la ilegalidad. El legislador del Partido Verde respaldó las acciones del gobierno federal. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. El senador de la República por el PRD, Raúl Morón Orozco, señaló el día de mañana se celebrará el día de la expropiación petrolera, pero los mexicanos no tienen nada que festejar. Obviamente México, el pueblo de México no tiene nada, no tendría nada que festejar, al contrario, reclamar la actitud del gobierno federal y de la derecha por esta reforma energética. Invitó que a partir del 18 de este mes se inicie una consulta ciudadana que previo la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretara válida. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Integrantes de Izquierda Democrática Nacional anunciaron la realización de un foro sobre seguridad, justicia y desarrollo, que se llevará a cabo el 29 de marzo en el Palacio del Arte de Morelia. Vamos a informarles sobre un foro que vamos a realizar el próximo sábado 29 de marzo, aquí en la ciudad de Morelia, a las 10 de la mañana en el Palacio del Arte. En conferencia de prensa, Uriel López Paredes, Heriberto Lugo, Antonio Lagunas y Osvaldo Ruiz dieron a conocer una reunión donde buscarán incidir en las políticas públicas en materia de seguridad. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo Estatal, reiteró que será en este 2014 cuando se realicen los trabajos de remodelación del mercado de dulces Valentín Gómez Farías. Ya está en el presupuesto del 2014, está autorizado el recurso para el proyecto. Yo les dije a ellos en el aniversario anterior, que fue el año pasado, justamente comenté a los locatarios del mercado de dulces que ya era necesaria una remodelación. A 45 años de su fundación, el inmueble ubicado en pleno centro histórico nunca ha tenido una restauración. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Ezequiel Chávez Sánchez, director del Zoológico de Morelia, Benito Juárez, tras la polémica de las crías vendidas a un circo, que tuvo repercusión a nivel nacional, dijo que la investigación y posible recuperación de los animales están a cargo de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. El asunto está en manos de la Consejería del Gobierno del Estado, nosotros estamos haciendo lo propio nada más para resguardarlos en el momento que nos indiquen. Chávez Sánchez se manifestó respetuoso de la opinión de las Asociaciones Protectoras de Animales, quienes señalaron públicamente su inconformidad ante su nombramiento, pues durante su estancia en el Centro de Control Canino de Morelia, se dijo utilizaba electroshock con los animales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!